Bienvenidos al canal Simonuca con Mosca. En este canal van a encontrar temas relacionados con la recta con mosca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día siguiendo la serie de Atado de Cádiz, desde que son ninfas hasta que son adultas, vamos a hacer la pupa. Les recuerdo que las Cádiz tienen un ciclo completo de vida, quiere decir que pasan del huevo a la ninfa a la pupa a la adulta, al igual que las midges, y a diferencia de otras moscas como las stoneflies, que tienen ciclo de vida incompleto, que pasan directamente desde el huevo a la ninfa al adulto. En esta oportunidad vamos a utilizar el mismo anzuelo, un TIEMCO 2487 con el que hicimos la ninfa de Freelium en Cádiz, que es esa de ahí. Voy a dejar link acá en la descripción del video a todos los videos de las moscas. Partan aplastando la rebaba en su prensa. En este caso la voy a dejar ahí por mientras, vamos a utilizar un bithead para darle un poco de peso al patrón. Ok, voy a utilizar thread negro o hilo negro UTC-70. Hago una base. Y aquí, de acuerdo a las fotos que ven, lo importante es entender que la pupa, el gusano desaparece, se destacan las alas, se ven más patitas y especialmente las antenas que van hacia atrás, que cuando son adultas se proyectan hacia adelante. Por lo tanto, si pensamos un poco cómo se ven las moscas en vez de seguir una receta en particular. Aquí es importante, lo que yo creo es partir con un dubbing adecuado hasta cierto lugar del anzuelo, después cambiar un poco el color, colocar una pluma que se une las patas o los pies del insecto y las antenas que se proyectan hacia atrás. Las antenas que se proyectan hacia atrás las podemos hacer de distintos materiales, pero estoy pensando en cola de faisán. En esta oportunidad voy a hacer la pupa de un color más bien crema, según esto es V-TAN. Pues yo lo veo más bien crema. Igual que en la mosca anterior y en otras moscas, se puede hacer una aguja del material. Voy a ir siempre agregando de a poco, siempre se puede ir agregando, es más difícil sacar. Aquí también es importante dar una forma de más delgado, más grueso. Además deben recordar o verificar contra la foto que la pupa es bastante gruesa en su cuerpo. Si notan que les va quedando mal, pueden devolverse para manejar mejor cómo colocan el dubbing. Aquí adelante podemos destacar un poco con un color más oscuro la cabeza. Al final les recuerdo que no hay nada escrito a fuego y siempre entretenido estar en el río y lograr capturar un pez con una mosca creada por nosotros. Así que voy a poner más adelante algo más brillante. Como pueden ver ya tenemos formada y ahora utilizamos un cuello. El problema es de Pfizer para hacer las antenas. El cuello, estoy buscando, estoy buscando algo de café oscuro, pero al parecer no tengo. Aquí encontré café, voy a buscar la más oscurita. Para que los pelos no sean muy largos, por ahí. Más o menos del largo del anzuelo. Cortamos la punta generando un pequeño triángulo. Lo fijamos. Damos un par de vueltas procurando echar las plumas hacia atrás. Y finalmente fijamos con el hilo. Cortamos lo que sobra. Damos unas vueltas y preparamos dos plumas de cola de Faisan para simular las antenas. Procuramos que la curva sea hacia atrás y hacia abajo. En ambos casos la pueden colocar juntas, atar juntas al anzuelo o separadas. Algunas antenas son bastante largas, pero hasta dos veces el cuerpo las pueden hacer más cortas si quieren. Y hacen el ajuste necesario antes de hacer el whip finish. Si se fijan, tal vez la elección del color que hice no fue la correcta porque se ve muy negro aquí. Sin embargo, no creo que afecte mucho. Pero si quieren ser más puristas y van a hacer una mosca crema, utilicen hilo crema y así sucesivamente. No es mala idea hacerlo. Sin embargo, hay algunas moscas que es importante que el hilo sea de un color distinto. Cosa que cuando se atan los materiales resalta. En este caso no es así. Por lo tanto, podrían utilizar hilo café. Como pueden ver, esa es nuestra pupa. Y se parece alto a la de la foto. Con la única diferencia es que si la atara de nuevo, utilizaría otro color de hilo. Sin embargo, como les digo, no creo que afecte demasiado el resultado final de la mosca. Bueno, espero que este video les haya gustado. Que les haya sido de utilidad. Si les gustó, denle like. Compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Ojo! No se pierdan la versión adulta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!